Ahora estamos por pasar a Power Center, Coacalco, siendo las 9.48 de la noche. Y para que verifiquen y chequen ustedes, vean, es que no hay nada, ¿no? No hay nada, vamos a meternos por aquí, todo está tranquilo, que iban a saltar, que hay saqueos, que no sé qué. No hay nada, está completamente tranquila la plaza, ni gente hay ya. Entonces, es mentira eso que están diciendo todos, es una vil mentira que los saqueos en Coacalco. Digo, sí, como quiera que sea, pues nuestras autoridades, la policía municipal, está al pendiente, haciendo sus rondines, dándose sus vueltas. Y pues nada, haciendo su trabajo como debe de ser. Entonces, vamos a dar vuelta para pasar por Power Center. Y checar, ya de una vez, ¿no? Recorrer el, toda la López Portillo, donde están los centros comerciales más importantes. Ok, en este momento estamos pasando, vamos a pasar por Power Center Coacalco. Y, pues no, ya no dejan ni pasar, hay unos tambos amarillos. Yo creo que por la misma psicosis y para prevenir, pues ya no hay nadie. Bueno, aquí hay taxistas aquí esperando. Desde luego está Policía Municipal resguardando. Power Center Coacalco. Entonces, por último vamos a pasar al Soriana, al City Club, que está en, frente a Bosques del Valle. Para checar que, sí, ¿no? Que no, que no, que no ha pasado nada en Coacalco. Gracias a Dios. Somos un poquito más civilizados que en otros municipios. Lo tenemos que demostrar trabajando. Haciendo las cosas bien. Y este es Soriana Hiper Coacalco, que está también City Club Coacalco. Igual, no hay nada. Nada, absolutamente nada. O sea, tranquilo. Vamos a pasar por Madero. Y con eso nos despedimos, señores. Muchas gracias. Buenas noches. Estamos al pendiente. Cualquier cosa de alto impacto o relevancia, estaremos en comunicación. Buenas noches.